¡Es el romántico de la cumbia! ¡El León Rosales! ¡Y tú lo sabes! Tú bien sabes que estoy sufriendo, en mi semblante claro se ve Tengo una pena que me tortura, que me tortura el corazón Cuando me miras entristecida, hace más grande mi agonía Quisiera verte siempre en mi vida, con ternura mi dulce amor Ojos negros de mi vida, ¿por qué me miras así? Tan alegres para otros y muy tristes para mí Ojos negros de mi vida, ¿por qué me miras así? Tan alegres para otros y muy tristes para mí Y seguimos recorriendo el Perú ¡Es el romántico de la cumbia! ¡El León Rosales! ¡Y tú lo sabes! Amor, amor, ¿qué está sucediendo? Amor, amor, ¿qué te está pasando? Amor, amor, ¿por qué te alejas? ¿Por qué te muestras tan indiferente? ¿Por qué matar de esta manera? Sabiendo que eres el aire que respiro ¿Por qué acabar baño de ternura? De convención, cariños y de besos Amor, amor, quiero proponerte Nuevas vivencias, nueva luna de miel Amor, amor, salvemos lo nuestro Amor, amor, no me dejes morir Tú eres mi luz, tú eres mi alegría Eres mi fe, mi único consuelo Amor, amor, ¿qué triunfa es lo nuestro? Nuevas vivencias, nueva luna de miel Es el embajador de la cumbia romántica en el Perú ¡Ey, León Rosales! Y tú lo sabes Regresa, amor, regresa Vuelve, siempre te esperaré Amor, vuelve Vuelve por Dios Amor, te esperaré Siempre, siempre Mi vida es triste sin ti Te esperaré Siempre Mi vida es triste sin ti Y bien triste Solo pensar en ti Vuelve, mi amor Vuelve, yo te amaré Con pasión Vuelve, mi amor Vuelve, yo te amaré Con pasión Vuelve pronto Vuelve a mi lado Mucho he llorado Mucho he llorado Por tu querer Vuelve pronto Yo te lo pido Mucho he sufrido Por tu querer Es el nuevo poeta De la cumbia romántica El León Rosales Y tú lo sabes Aún recuerdo Cuando lloraste junto a mí Nunca lo olvidaré Llorando Llorando se fue La que un día Me entregó su amor Llorando se fue La que un día Me entregó su amor Llorando estará Recordando el amor Que un día No supo cuidar Llorando estará Recordando el amor Que un día No supo cuidar La recuerdo hoy En mi pecho No existe rencor La recuerdo hoy En mi pecho En mi pecho No existe rencor Llorando estará Recordando el amor Que un día No supo cuidar Llorando estará Recordando el amor Que un día No supo cuidar Es el nuevo romántico De la cumbia El León Rosales Y tú lo sabes Con la bendición de Dios Seguimos llegando a tu corazón ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina